Familia y lo prometido es deuda, vamos a dar el nombre del ganador del viaje completamente gratis a Centroamérica, cortesía de nuestros amigos de Mamalicha. Aquí tenemos el sobre, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Ella es Carmen María Zapata, felicidades a María... Carmen María Zapata es la ganadora de un viaje cortesía de Mamalicha a Centroamérica. Así que ya lo sabe, siga llamando, siga ganando, porque Mamalicha es una tradición en sabor. ¡Gracias!